... Incendios forestales avanzan sin control en la zona de Melipilla. 5.000 hectáreas han sido arrasadas por las llamas. La nube tóxica cubrió Santiago. Tensión en la Araucanía tras conmemorarse el primer año de la muerte del matrimonio de Luxinger Macay. El ministro del Interior se encuentra en la zona junto al general director de Carabineros. Primer fin de semana del verano y los turistas se volcaron hacia las playas de la Quinta Región y el litoral central. 15 muertos es el saldo de la ola polar que afecta a gran parte de Estados Unidos. Más de 3.000 vuelos han sido cancelados por las intensas nevadas. La U ganó en Talca a Rangers, pero la UC se quedó con José Luis Muñoz, atacante pretendido por los azules. Entel, vivir mejor conectado. Jumbo, te da más. En Universidad La Araucana, todos pueden empezar. Verano Impacto, ABCDIN. Presentan Ahora Noticias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos ahora a Noticias. Sin control avanzan los incendios forestales que están afectando a la provincia de Melipilla. La acción del fuego provocó que una densa nube de humo cubriera gran parte de la capital. Bueno, a esta hora son ya 5.000 las hectáreas consumidas por el fuego. Marleito nos informa en directo desde Melipilla. ¿Cómo está su mar? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marichu. Si alerta roja por estos 5 puntos de incendio que se han originado en Melipilla y que a esta hora instala la preocupación acá en la gobernación, justamente de esta localidad. Pasamos justamente a revisar imágenes en directo de cómo ya comienza a prepararse las autoridades, justamente para tratar de dar con una solución definitiva a este incendio que se intensificó durante la tarde, que como bien tú dices, generó una intensa columna de humo que fue visualizada a través de varios puntos de Santiago. Una situación que se intensificó a las 2 de la tarde, principalmente por 5 puntos. Los sectores principalmente dañados, en este caso la Marquesa, el Carrillo, San Miguel de Popeta, también San Pedro en Las Palmas y María Pinto. Este último está activo, al igual que San Miguel de Popeta. Y hasta ese lugar llegaron por lo menos 200 bomberos para poder atacar. Un trabajo bastante complejo porque el incendio se ha concentrado en colinas, por lo tanto es bastante difícil poder desplazarse hasta ese lugar. Hay muchos pastizales, muchos árboles, de esa forma entonces han tratado de atacar y han tenido que recibir la colaboración de distintos organismos. En este caso de la CONAF y también como no de tres helicópteros, uno de ellos justamente de la CONAF 12 de la ONEMI para tratar de sofocar este incendio que como bien tú dices ha afectado, ha destruido por lo menos 5.000 hectáreas. Una columna de humo que por momentos incluso perjudicó la visibilidad de los conductores que se transitaban por la ruta 78 de manera leve. No hubo accidentes afortunadamente. Lo cierto es que ahora se evalúa qué provocó este siniestro. ¿Fue intencional o fue producto de la ola de calor? Más de 35 grados en la región metropolitana. Una situación que claro podría generalmente provocar este tipo de desgracias, pero también se evalúa, ojo, que haya sido intencional. Incluso vecinos dicen de que una empresa cercana a una de estas localidades, uno de estos sectores habría practicado incendio básicamente por la actividad productiva que realizan. Hay justamente declaraciones de las autoridades que a esta hora evalúan la situación acá en la gobernación de Melipilla. Pasemos a escuchar. Tenemos el incendio forestal El Carrizo en la provincia de Melipilla, por lo cual mantenemos alerta roja en la provincia de Melipilla. Este incendio forestal, de acuerdo a información proporcionada por CONAF, afecta aproximadamente 5.000 hectáreas, considerando tanto la región metropolitana como la región de Valparaíso. Este es un incendio forestal que comenzó en la región metropolitana y posteriormente se extendió a la región de Valparaíso, razón por la cual mantenemos recursos desplegados en estas dos regiones. Una situación que a esta hora tiene justamente a la gobernadora de acá de Melipilla a Adelaida Mendoza, reuniéndose con distintas autoridades, incluido también el fiscal de acá de este lugar para tratar de llegar a una solución. 50 carabineros han participado en el rescate también, 6 brigadas de la CONAF que incluyen a 90 personas que trabajan incluso a esta hora para tratar de apagar este fuego que ha originado una cortina de humo y que se ha desplazado hacia la región metropolitana. Una distinta se comuna, más bien de Santiago, entre ellas en la cisterna Puente Alto, Estación Central, Providencia, incluso también el Cerro Santa Lucía quedó prácticamente cubierto con esta cortina de humo, provocó incluso molestias entre los turistas. Y por otro lado, las personas que vivían en altura en edificios tuvieron que cerrar en su ventana justamente por esta columna que por momentos fue irrespirable, una situación que se vivió en varias calles de la región metropolitana y que claro, alertó a las personas a los peatones que a esa hora se desplazaron por Santiago. Hay declaraciones justamente sobre este caso, pasemos a escuchar. Probablemente como para nosotros los bomberos no hemos podido apoyar mucho porque el fuego se encuentra metiendo en la parte alta de los cerros, entonces no tenemos acceso con los carros. Estamos como primera instancia nosotros solamente resguardando todo lo que es vivienda y los corrales de animales para que no sufra ningún dolor. Permiso. Justamente hablamos con la gobernadora, hace pocos minutos se nos reiteró de que hay dos focos activos, una situación que está siendo controlada, sin embargo es fundamental establecer un plan de estrategia que permita justamente atacar estos 12 lugares. Hablamos en este caso de María Pinto y también de San Miguel de Popeta, lugares bastante complejos porque están ubicados justamente en colinas. Estos lugares básicamente es pastizales, árboles que están siendo destruidos, entonces por este incendio, esta ola de fuego que se ha transformado entonces en una gran cortina de humo. Escuchemos justamente lo que nos dice la gobernadora. Un incendio de gran magnitud que se divide en cuatro eventos simultáneos, uno lo tenemos acá que es el de mayor gravedad que se denomina el Carrizo por ser el lugar donde se inició y que ha consumido entre la quinta y la región metropolitana, específicamente Melipilla, 5.000 hectáreas. 2.500 en la quinta y 2.500 en el área metropolitana. Y también tuvimos un incendio en el sector de Corneche que en este minuto ya está en estado latente, es decir, todavía existen ciertos focos que se están trabajando para que esto no se reactive. Allá fueron 80 hectáreas, tuvimos otro también en el sector de Popeta que se denomina San Miguel de Popeta que fueron 6 las hectáreas consumidas. Y otro en el sector de Las Palmas de Santa Rosa con 0,5 hectáreas consumidas. Contamos con la ayuda del ejército también, están agregándose mañana brigadas del ejército, nosotros estamos trayendo personal también del sur, por lo tanto espero que con todo esto podamos ir además haciendo los relevos de la gente que ya está un poco cansada para poder ir abordando sectores más difíciles. Hasta el momento según la UNEMI se han registrado por lo menos 60 incendios forestales, 18 de ellos hasta la tarde estaban activos. Una situación que también como escuchábamos en declaraciones tiene también su punto de origen en Valparaíso, por lo menos en San Antonio y como ejemplo hay 10.000 hectáreas destruidas por este incendio. Que también se evalúa la ola de calor pero que tampoco se descarta la presencia en este caso de algunas empresas que podrían realizar malas prácticas. Lo cierto es que como balance y afortunadamente no hay viviendas afectadas, tanto en Melipilla, aunque sí algunas en Valparaíso. Justamente pasemos a escuchar las declaraciones en esa localidad. Iniciar la campaña que sea necesaria para llamar a la conciencia de que no se puede manipular por nada, que sea, que produzca fuego. Estamos en un clima que no nos favorece en nada, es por ello que llamar a la conciencia a la gente y sobre todo en esta época que hay una gran cantidad de turistas. Durante la noche las condiciones cambiaron en el sentido que empeoraron los incendios de San Antonio y de Villa Alemana. Y por esa razón hemos tenido una reunión de coordinación en la que han participado la ONEMI, bomberos, CONAF, carabineros, la policía de investigaciones, el servicio de salud, entre otros. Con la finalidad de poder enfrentar las nuevas circunstancias. Durante las últimas horas se ha realizado un sobrevuelo para evaluar, para ver esta situación principalmente en Melipilla y corroborar en realidad de que no afecte a viviendas. La gobernadora incluso señaló de que evalúan acciones legales en caso de que este incendio haya sido justamente intencional y también se hablan de 5.000 hectáreas. Pero ojo que es posible que asciendan a 20.000 las hectáreas destruidas por este fuego que ha afectado incluso también a parte de las regiones metropolitana, Maricho. Así es Omar, este comité de emergencia que estamos viendo en las imágenes, que está esperando además la información que le entregue la policía de investigaciones para poder saber si es que hubo detrás de esto la mano del hombre o no, si es que fue o no intencional. Muchas gracias, vamos a estar en contacto contigo en cualquier minuto a la espera de alguna de las declaraciones con balances ya más oficiales. Bueno y hoy se cumple un año de la muerte del matrimonio de Luxinger Macay y sus familiares realizaron una ceremonia en recuerdo de los agricultores. El ministro del interior visitó a estas familias. Paralelamente, comuneros mapuches también recordaron los seis años del fallecimiento de Matías Catrileo. Ayer la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo, seis años que fueron recordados con un acto cultural en Temuco donde se lanzó un libro con poemas del estudiante Mapuche. Matías hizo las cosas con amor, en lo que es poder sentir, sentir lo que pasa con el otro y tener esa empatía y llegar a ser suya por opción la lucha por la libertad. Este sábado se cumple un año de la muerte del matrimonio Luxinger Macay, agricultores asesinados en el incendio de su casa en la granja Lumahue. Primer aniversario en el cual el ministro del interior visitó a la familia Luxinger. La muerte del joven Catrileo, toda muerte nosotros la lamentamos enormemente, sea quien sea, pero hay una diferencia, ellos obtuvieron justicia. La familia Luxinger no ha obtenido justicia. Familiares y amigos del matrimonio Luxinger participaron de una ceremonia privada en el lugar del incendio. Nadie quiso hablar con la prensa. La tensión sigue en la Araucanía. La vigilancia policial está tanto en los predios de la zona como en la ciudad, con sobrevuelos durante las noches. Por lo tanto, un incendio forestal afecta a la comunidad mapuche Temu-Cui-Cui en Ercilla, mismo lugar donde hace una semana un helicóptero de CONAF recibió un disparo. Pese a la inseguridad en la zona, brigadistas combaten el siniestro. Son chilenos, igual que todas las personas, igual que cualquier chileno, y necesita y merece la protección de CONAF en este caso. Los helicópteros no solamente combaten bosque, hoy día estamos protegiendo a personas y a habitantes y a casa. Pero con la misma y el mismo liderazgo que este lonco asegura la protección, yo le pido que ojalá el lunes, con ese mismo liderazgo al interior de su comunidad, nos traiga a la persona y traiga y coloque a la disposición de la justicia a la persona que disparó al helicóptero. Más de 100 hectáreas consumidas por el fuego y algunas viviendas están comprometidas. Vamos a esta hora a tomar contacto con el periodista Ignacio Beltrán, quien se encuentra cerca de donde se está realizando el homenaje al matrimonio Luxinger-Mackay. ¿Cómo estás, Ignacio? Estamos contigo. Hola, Marichu, buenas noches. Hace pocos minutos, cerca de media hora, terminó esta ceremonia, donde llegó principalmente familiares y amigos muy cercanos a la familia Luxinger-Mackay, luego que hoy día se cumpla un año del aniversario de la muerte de este matrimonio, el cual falleció en el mes de enero, el 4 de enero del año pasado. Mucha protección policial en las cercanías de la granja Lumahue. Esta ceremonia se realizó, hay que decirlo, precisamente en el lugar donde fallecieron este matrimonio, Bechner Luxinger y Vivian Mackay. Ya se empezó a retirar a eso de las 8 y media de esta tarde. La gente de esta ceremonia es una ceremonia muy sencilla y también durante la mañana, hay que recordarlo, visitó este lugar el ministro Chadwick, el ministro del Interior, quien ya regresó a Santiago Marichu. Perfecto, muchas gracias Ignacio por tu informe. Vamos a cambiar completamente de tema. 34 grados en Santiago, 37 en Tiltil y en San Felipe más de 36. Estas fueron las máximas temperaturas de esta jornada. Los capitalinos prácticamente no salieron a las calles para evitar el calor. En tanto, en Yayay se esperaban 42 grados, pero debido a la nube de humo por el incendio forestal de Melipilla, los termómetros no se elevaron tanto como se había pronosticado. Prácticamente desiertas estuvieron las calles de Santiago durante esta calurosa jornada, donde los termómetros se empinaron en los 34,1 grados, aunque se esperaba que la máxima incluso llegara a unos calurosos 36 grados. Barrios que habitualmente se llenan durante el fin de semana estuvieron vacíos. En Patronato no andaban clientes y los pocos y no menos valientes que se atrevieron a salir estaban muy acalorados y buscando alternativas para bajar la temperatura y refrescarse. Horrible, horrible, pero entretenido. ¿Cómo lo hace para bajar la temperatura? Harto hielo, harto hielo, harta fruta. Y la estamos comprando frutas. Sí, a cada vez que venimos acá, acá estamos. Pondría de color como hoy, refrescante, más encima sandita de la buena, especial. Harto calor aquí. El sacrificio tenía patrón a todos. Exacto, pero hay que seguir nomás. Si en el centro de Santiago hacía calor, en Yayay la situación amenazaba con ser peor, para este sábado se pronosticaban 42 grados, pero finalmente solo se registraron 34. Por el día, hoy día, hoy día va a estar, creo, pero según las noticias, el sol va a estar, pero como nunca. Un especial cuidado deben tener los que no tienen resguardo capilar en su cabeza, ya que están más expuestos que el resto. Personas que tienen pelo escaso tienen que protegerse con un sombrerito. Él dice que usa sombrero y también protegerse protector en la zona calva, porque es una zona de mayor riesgo. Ahora, si usted no está dispuesto a salir de su casa con este clima y quiere bajar la temperatura de su hogar, los enfriadores de aire son la sensación de este año en cuanto a climatización. Enfriadores que son multifunción, no solo enfrían el aire, sino que además lo purifican, lo humedifican y tienen un innovador sistema también de repelente de mosquitos, que es muy útil básicamente para este clima un poco más húmedo de verano. El llamado es a cuidarse en estos meses de mayor radiación solar, para que luego no sufra las consecuencias producidas por los dañinos rayos ultravioleta. Así me van a encontrar siempre. Tengo una colección de varios y así es que siempre me van a encontrar con un gorrito o sombrero. Para muchos ya comenzó el ansiado verano y con ello las esperadas vacaciones. Las playas del litoral central se llenaron de turistas que aprovecharon el calor para disfrutar en familia del primer fin de semana de este año. Primer fin de semana en el litoral central y los capitalinos se volcaron a las playas para capear el calor. Templanito en el Quisco se fileteaban las merluzas, mientras los congrios colorados lucían en las pescaderías, todo cortesía de nuestro mar para su mesa. Esta estamos vendiendo a mil pesos y la grande está a dos mil, a mil quinientos. Y esta más chica se vende a mil pesos porque la gente la lleve. ¿Para qué pide más la gente la comida? Para frito, oiga. No hay que ir rápido. ¿Qué compró? Compré pescada. ¿Pescada? Para. Vamos a hacerla al horno. ¿Al horno? Sí, al horno. Con mantequilla, con cebollita, con todo eso. Una buena propina significa ser bien atendido y también un beneficio para quien filetea. ¿Al promino? Sí, promino. Estamos haciendo para la caja. ¿Para la de Blanco? Para la de Blanco, la de Blanco. Pero somos abundantes, no solo en pescados, sino también mariscos. Salió poca almeja, más choritos y machas, con precios bastante convenientes. ¿Los precios? ¿Cuánto está acá? Todo barato. ¿El macon? Mil dos. ¿Las machas? Dos mil. ¿Y el chorito? Setecientos. Por acá viene la familia, a los que mandan a comprar para el almuerzo y evidentemente al que se le pasó la mano con el carrete. ¿Está todo el carrete, Nacho? Bueno, total, total. ¿Y Fernández? ¿Hasta tarde? Sí, aquí estamos, al puerto, ¿no? ¿Ni o algo, no? Más o menos, no. ¿Está bien? Pero nosotros no podíamos salir de acá sin probar esta sierra a la lata. Pillamos justo a estos pescadores, asándola y compartieron con nosotros el secreto. Ya, amigo mío, pruebe. Ya. Prueba. Mmm, está exquisito. ¿Ves? Sí. La pura mantequilla y esa no va. Se nota, pero... Prueba, amigo mío. ¿Y póngale con la mano, no? No, no, no. ¿Cómo está? No, increíble. ¿Ah? No, se pasó. Se pasó, ¿eh? Se pasó. Claro, le echamos mantequilla porque cuando viene entera la sierra es más aceitosa. Pura sal y mantequilla, nada del otro mundo. Nadie se quiso perder este hermoso día de playa. Familias completas, niños y hasta las gaviotas miraban desde lejos. Abajo en la arena, todos disfrutaban de una mar tranquila y apta para el baño. Este es un aperitivo. ¿Un aperitivo? Claro, fin de semana corto, aprovechamos de tener. No, si venimos por el día igual. ¿El día que le tocamos? Sí, está rico el día. Se pasó. A media tarde, los artesanos ya están instalados para ofrecer los mejores productos de la zona. Elaborados con sus manos, turistas y visitantes no pierden la opción de llevarse un recuerdo. Todas las que estamos acá en los módulos somos familiares de pescadores. Las que no son esposas, son hijas, son nietos. Ya. Y la mayoría de las cosas, por ejemplo, en mi módulo tenemos cosas que fabricamos nosotros mismos. De madera, resina, cuero alguna. Con el paso de los años, el balneario del Quisco se ha transformado en uno de los lugares más visitados y concurridos de esta parte de la quinta región. Sin embargo, a esta hora ya comienza a bajar el hambre. Por lo tanto, le mostraremos la mejor picada que hay en esta zona del litoral central. Sí, llegó la hora del almuerzo y el olfato nos llevó donde ella. No necesita corona. La señora Lucy es la reina. 14 años al mando de este restaurante, que partió con cuatro mesas y cuatro manteles. Pero con el cariño en cada plato. Ese es el secreto del éxito de su local. Empezó de a poco con los clestiveros, con los que hicieron la picada, porque pasaban mucha gente en carretera. Y dos se recomendaban, pero decían, en la carretera hay una picadita, en la carretera tanto. En la mesa, una rica mechada con puré, cazuela de vacuno, merluza con papas fritas y unos exquisitos porotos con mazamorra. Adentro en la cocina sale de todo, virtud de un local que garantiza las 3B. Bueno, bonito, barato. ¿Cuánto vienes en esta mesa? No, éramos seis. ¿Y cuánto no se vienes en la cuenta? 34 mil pesos. Un restaurante turístico, tienen hasta variedades en platos. Si se tiene que esperar, se espera. Es la picada de la zona y con la guatita llena nos vamos a Cartagena. Nombre que deriva desde 1611, cuando Juan Cartagena y Rodríguez adquirió estas tierras. En épocas pretéritas fue un balneario con gran producción de trigo y a principios del siglo XX sus aguas eran las predilectas de la distocracia chilena. Con el tiempo se transformó en una zona más popular y hoy la mayoría de los santiaguinos la tienen entre sus favoritas. Cartagena reúne todo en un solo lugar, hasta sus mejores recetas para la ONCE. ¿Cuánto valen? ¿Cuáles son los precios de estos productos? Por ejemplo, los amasaditos simples a 100, con chicharrones 200, tortillitas medianas 500 y la grande a 1000. Pero también es parte de la ruta cultural de esta zona de la quinta región. Aquí se encuentra la tumba del poeta Vicente Huidobro, quien vivió sus últimos años acá. Junto con la casa de Pablo Neruda en Isla Negra y la del antipoeta Nicanor Parra en Las Cruces, se transforman en un panorama digno de visitar. El litoral ya está preparado para recibir en su primera quincena de enero a todos los visitantes, precios módicos y variabilidad de productos en una zona muy concurrida del país. Bueno, y el primer fin de semana del verano atrajo a cientos de turistas a las playas de Viña del Mar. En Reñaca, las maniobras de los competidores del campeonato de surf Reñaca Pro se llevaron sin duda todas las miradas. Miren. Música Buenas olas, un día soleado. El primer campeonato de escenario perfecto para los más de 100 competidores que llegaron desde todas las playas del país a demostrar su destreza en el campeonato Reñaca Pro. Surfistas desde los 12 años en adelante se lucieron sobre sus tablas. El primer campeonato del circuito federado en la playa de Reñaca, los premios son muy buenos, lo que hace que vengan todos los surfistas de todas partes de Chile. Sí, o sea, Reñaca día a día en el verano está lleno de gente y es el lugar perfecto para hacer un campeonato, para promover las marcas. Ahora igual hay harta bala. ¿Para tira verde? Sí. ¿Está difícil? Está difícil. Mira, hola. Se cierra alto esta bala. ¿Ella es Lore? Claro, algunos más complicados que otros, pero todos mantuvieron atentos a los espectadores que llegaron al quinto sector de Reñaca para disfrutar de este primer fin de semana del verano. A mí me ha trincado hacer esto, pero nunca me animo a tirarlo en el mar, así que por fuera anda bien igual. Bueno, entretenido ver el surf un rato, muy choro, sí. Está agradable, no hay un sol asofocante, lo esperamos a todos que vengan a Viña. Buen panorama para comenzar la temporada e incentivar este taquillero deporte que llama la atención también de los más chicos. Roberto Araqui lo practica en su natal Isla de Pascua desde los 8 años. Hoy se alza como la joven promesa del surf nacional. Que me gusta porque es un deporte súper lindo, uno comparte mucho con la naturaleza y porque es individual también me gusta. Ya se siente el ambiente de pleno verano en Reñaca, sobre la arena todos relajados y disfrutando. No solo nos acompañan nuestros ya infaltables visitantes trasandinos, desde otras latitudes también llegan a Viña para vacacionar. Aunque a algunos les cuesta un poco acostumbrarse. A la temperatura nuestra es diferente, pero está rico. A la igual yo si no entro, ni loco, no me gusta. Acostumbrarse como difícil, pero nos adaptamos bastante. Como está aquí, va al paraíso y poco más. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy chulo. Días de descanso que ya se viven en las playas. Para la mayoría esto recién comienza. Paseos, disfrutar con amigos y en familia. Es la tónica en Reñaca que comenzó con todo este 2014. A propósito de playas, piscinas, les vamos a mostrar opciones de trajes de baño para mujeres. Modelos y colores que están a la moda, sus precios, todo esto considerando que lo más importante es sentirse cómoda para aprovechar el verano al máximo. En China, la moda en las playas es casi todo cubierto. En Europa, bien, casi nada. Y en las pasarelas, un mundo de cuerpos casi imposibles. Para las chilenas no es necesario nada tan extremo. Lo principal es tener disposición para buscar, porque hay muchos modelos. Los equipos de Ahora Noticias salieron de compras y seguramente habrá una opción que se adapte al cuerpo y al bolsillo de las mujeres. La principal tendencia está en los colores flúor y en la creatividad para lucirlos. Mira, estos vienen así, en esta forma, pero para usarlos es así torcido. Entonces así lucen los dos colores. Encuentro que se ven más fuertes, que se ven más bonitos. Los veranos cada vez más calurosos han provocado que las chilenas sean más usadas con los modelos. Es lo que notó el dueño de esta tienda especializada en Manuel Montt. Si antes el campeón de ventas era el traje de una pieza, ahora la situación se está equilibrando. Hasta hace 4 o 5 años atrás la proporción era más o menos un 65% traje de baño y un 35% bikini. Hoy día te diría que está prácticamente 50-50. No, me gusta que sea un poco más chiquitito, como más juvenil, de colores bien, sillones. Porque ahora como que todas andan con bikini, les da lo mismo como se vean. No es para tanto. Encontramos muchas clientas preocupadas en valorar lo que tienen de mejor. Que se vea bien por todos lados. Si está en buen estado, mostrar. Si no está en buen estado, disimular. Y atención, disimular las imperfecciones no es lo mismo que usar un traje de baño aburrido. En Patronato encontramos modelos estampados y alegres en tamaños que van hasta el 54. Al final, todas queremos disfrutar la playa o la piscina bonitas y, si es posible, sin gastar mucho. Los precios van de $9,990 a $39,990. También se puede ayudar a la genética. Estos bikinis vienen con un relleno en el sostén para darle más volumen a la figura. ¿Y qué tal una solución instantánea para los excesos de fin de año? Esta tienda ofrece modelos que tienen fajas reductoras por $20,000 en promedio. Sí, excelente. Aparte que los traje de años son de buena calidad y duran hasta 5 o 6 temporadas. Sé las mujeres más estilizadas, más flaquitas. Y por menos de $20,000 pesos, los apliques dorados le dan una sensación extra lujo a las vacaciones. Y claro, el toque personal es muy importante. Mónica Parra cambió del clásico blanco y negro para algo más alegre. De repente compro solamente las partes de abajo, las partes de arriba, las combino con las que ya tengo, pero normalmente todos los años vengo. La idea es sentirse cómoda, no andar preocupada, poder estar en cualquier posición en la playa y no tener que andar preocupada del rebaje, de que algo se te pueda salir. Comodidad, belleza y economía pueden andar, nadar y tomar sol juntas en estas vacaciones. Y el siguiente es un panorama que se disfruta sin el calor del verano. El Buin So abrió sus temporadas de visitas nocturnas este año con la temática de hadas y duendes. Fuimos a conocer este espectáculo que solo estará abierto al público en el mes de enero. Da la impresión de estar viviendo un cuento de hadas o ser el protagonista de una película de fantasía. Los duendes son los anfitriones y la música celta acompaña durante todo el recorrido en esta aventura nocturna de Buin So. Noche de hadas y duendes es el espectáculo que transforma el zoológico en un bosque mágico que incluye bailes y espectáculos teatrales. Aquí los visitantes son testigos de cómo viven los animales en un ambiente totalmente distinto. Además se pueden aprender detalles sobre el cuidado de las especies y también participar. Claro porque grandes y chicos son parte de esta historia que busca salvar el bosque de la destrucción. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Las jirafas. En el día están... En cambio que ya están como más despiertos. El recorrido comienza a las 8 de la tarde y ofrece varias paradas. Entre ellas un show de lobos marinos, el hogar de varios animales como el tigre, los monos, la cebra y la oportunidad de alimentar animales como los lemures. ¿Los depredadores? ¿Qué pasa? Ven estos ojos y sienten miedo, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver los monos. Vamos a ver los monos. Efraín se considera un fanático de los animales y sueña con trabajar en un zoológico cuando sea grande. Tiene 13 años. Se ve todos los programas de vida salvaje en el cable y hoy se ofrece para guiar a su familia en el Buin So. Estos son los papiones sagrados, son originarios de África. Ahora vamos a ver las jirafas. ¿Y por qué son tan altas? ¿Sabéis por qué son tan altas? Para alcanzar la copa de los árboles, y la lengua tiene las salidas como pegajosas, lo cual les permite sacar la hoja de los árboles más fácilmente. Su animal favorito es el mono, aunque su conocimiento de los animales es mucho más amplio. Otro animal que me gusta es la cebra, la cual, como comúnmente dicen que es negra con rayas blancas, en realidad es blanca con rayas negras. Debido a que el patrón no empieza por la colacional que por la raya y que está después de ella. No, está claro. Está claro. No hay preguntas, está todo claro y solo así Efraín y su familia pueden seguir el recorrido nocturno por el Buin So. El mismo que harán cerca de 5.000 personas cada noche de sábado. Una forma distinta de visitar este parque temático y que comenzó su temporada de visitas de noche hace nueve años. En el verano de 2013 fue África Tribal, un espectáculo del que fueron testigos más de 20.000 personas. Quizás la gran novedad de este año es que estamos inaugurando algo que era un anticipo del año pasado, que era tener para este año un anfiteatro para 2.500 personas al aire libre, que estamos hoy día entregando a la comunidad en su primera etapa. Cuatro noches durante enero son las únicas oportunidades para entrar en este bosque mágico y aprender más sobre la vida animal y de cómo cuidar la naturaleza, donde hay 5.000 árboles nativos para regalar. Panorama distinto para estas vacaciones y para las cálidas noches de verano. El tiempo en Ahora Noticias. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, cielos despejados y altas temperaturas produjo la presencia de un anticiclón sobre la zona central del país. Santiago se mantuvo despejado. La temperatura de este momento alcanza agradables 27 grados con 25% de humedad relativa del ambiente. Revisamos las extremas en nuestra capital. La mínima se sintió a las 7 de la mañana con 12 grados en Quinta Normal. La máxima alcanzó calurosos 36 grados en La Florida a las 4 de esta tarde con 10 minutos. Ahora pasamos a revisar el informe del tiempo para todo el país. Las playas del norte comenzarán el día nubladas, pero se despejarán con el correr de las horas. Los países despejados y con ambiente tibio. La serena con máxima de 23 grados. Las playas del litoral central variarán de gris a limpio. Las ciudades del interior tendrán otra jornada bajo cielos despejados y temperaturas altas. Rancagua con una máxima de 31 grados. Las ciudades del Bío Bío soleadas y con altas temperaturas. En los valles mayormente. Las playas rondarán los 23 grados de máxima. La Araucanía, los ríos y los lagos verán nubes dispersas. Ya en el extremo sur de nuestro país, Coyhaique se presentará mayormente nublado. Punta Arenas y Puerto Williams recibirán chubascos hacia la tarde. La Antártida abrirá a medias. Isla de Pascua, Parcial y Juan Fernández variará de nublado a despejado. Recemos qué pasará en Santiago en los próximos tres días. Esperamos un día domingo nuevamente soleado con extremas de 12 y 32. Lunes y martes también despejados. Lunes con una máxima de 30. Y martes probables 31 grados de máxima. Y en esta época del año, los niños salen a jugar y ponen a prueba sus defensas. Pero por suerte, las mamás los pueden proteger día a día con el nuevo Bilib Defensas de Colón. Enriquecido con probióticos que fortalecen sus defensas y es más natural porque es endulzado con stevia. Dale a tu hijo las defensas que necesita con el nuevo Bilib Defensas de Colón. Hasta aquí el informe del tiempo. Muy buenas noches. Florianópolis es la ciudad de Brasil a la que llegan más turistas chilenos. Por alguna razón, este lugar actúa como un imán. Quien va, quiere quedarse. En nuestro viaje conocimos a una compatriota que llegó a pasear y se quedó a vivir. Conozca su historia y la llamada magia de esta ciudad en el siguiente reportaje de la periodista Caterina Barbera. Eso es, rapaziada. Ese es el pozo de aceleré a la ciudad de Dios. Me diga, presta atención. Existe un lugar donde aún se goza con las cosas simples de la vida. Soy morador de la fama. También soy hijo de Dios. No soy de llorar más. El que parece no pasar el tiempo. Un lugar que aún no se suma a la vorágine del mundo moderno, donde el relajo es un estado permanente. Aquí es un paraíso. Paraíso durante el día, pero también por la noche. Quizás por eso es uno de los destinos preferidos de los chilenos. A este lugar se le llama la isla de la magia. Particular nombre que un personaje muy especial nos ayudará a comprender. Acompáñenos a descubrir este pedazo de paraíso. Acompáñenos a conocer Florianópolis. Si Sao Paulo es movimiento y río intensidad, Florianópolis es todo lo contrario. A solo tres horas de vuelo desde Santiago, ya poner un pie en este lugar es un descanso. De todas las ciudades de Brasil, Florianópolis es a la que llegan más chilenos. Hoy sabremos las razones. Por una temporada de verano, hay un número entre 30 y 35 mil chilenos que se ven acá por año. Interesante. Pasemos entonces a revisar cuáles son los ganchos que cautivan a nuestros compatriotas. Acá nos tenemos 46 playas, donde una playa de Sufre, playa de Joaquina y playa Mólez. Son acogedores los brasileños. Si les hace natural esto de conversar y recibir al turista, es hora de ir a buscar algún experto en playas que pueda ser nuestro guía. ¿Puedo abrir un calé? Sí. ¿Puedo abrir? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé de dónde son, de qué canal de Brasil son. Nunca creí que con mi acento en portugués alguien podría pensar que soy brasileña. Somos de Chile. ¿De Chile? Sí. No te creo. ¿Sério? Ahí estaba la respuesta. Era chileno. ¿No le decíamos que este era el destino favorito de los compatriotas en Brasil? Yo soy chileno, de Santiago. ¿Desaciado? Sí. ¿Y aquí? ¿Aquí en Floripa? ¿Y cambiaron el logo? Sí, pues. Mega Cambio Contigo se llama ahora. Mega Cambio Contigo. Su nombre es Juan Eduardo, pero no es el típico turista. De hecho, no está de vacaciones ni de paso. En realidad vino y se enamoró. Algo lo retuvo en la isla. Algo lo retuvo en la isla. No, no fue una mujer. Él habla de una magia. Un secreto de este lugar que queremos cubrir. Me vine acá, me vine con mi maleta y mi longboard, nada más. Y con un bolso lleno de esperanza. Ella lleva cuatro meses así, cambió esta su casa en Chile, por este su hogar en Brasil, tiempo en el que ya se mimetizó con los llamados manesinos, o nativos de Florianópolis. Es más tranquilo, es más relajado. La gente disfruta la vida. ¿Y de más que otro? Bastante. Ya nos reencontraremos con Juan. Nos mostrará los lugares en que los chilenos debemos estar y donde nos quieren. ¡Viva Chile! ¡Ya no sé dónde! Florianópolis está lleno de contrastes, pero solo en sus paisajes. Porque aunque el escenario cambie, el estilo de vida sigue siendo el mismo. Y aquí un motivo para tener tanto éxito con los turistas de todo Brasil. Es la ciudad que se lleva el primer lugar en calidad de vida. Y número dos, después de Brasilia, en desarrollo humano. Las casas no tienen rejas. Uno se siente seguro en las calles. No se aseguran que abunda el trabajo y la riqueza. En Brasil es algo así como la nueva tierra prometida. Vamos entendiendo a Juan y su decisión de querer quedarse a vivir. Otro de sus atractivos es este. Florianópolis tiene un lado histórico y pintoresco en las zonas de Santo Antonio de Lisboa y Riverao, esta isla. Pero lo mejor, según muchos turistas que conocimos, son sin duda sus playas. Moles, Joaquina, Campeche y Canas Vieiras. Las más famosas, totalmente distintas unas de otras. Pero hay algo en que todas confluye. En todas, prácticamente obligación probar este trago playero por excelencia. Con limón, jengibre y piña. Se llama caldo da cana. Lleva todo esto más la caña. De azúcar, por supuesto. Este trago no tiene alcohol. Es pura vitamina. Cuesta algo así como 500 pesos chilenos. Juan se traslada a todos lados en esto que es su fiel medio de transporte. Aquí las distancias no son muy largas y el tiempo no es para nada apremiante. Hay algo que esté santiaguino. Hoy, manesinos, quiere mostrarnos en pleno centro de la ciudad. Voy a llevarte al mercado, que es una de las partes que yo más... más justo o curto que se llama aquí. Voy a presentarte una cosa que es típica acá. ¿Qué cosa? La cochiña. ¿Cochina? Cochiña. Mira, no te voy a decir qué es. Te lo voy a mostrar y ahí vais a ver que es bien particular. ¿Cochina? ¿Les suena bien? Vamos camino a ver de qué se trata. Pero antes hacemos una parada obligada a la Plaza 15. Algo así como nuestra Plaza de Armas. Y ese que tienes ahí es el árbol milenario. Todos los turistas vienen para acá porque tienen una tradición bien particular acá. ¿Cuál? La idea es dar tres vueltas alrededor de la higuera. Ya. La primera es para el amor, dicen. La segunda es cómo va el dinero. Y la tercera es para volver, pues. Para volver a agradecer lo que la isla te dio. Vamos a dar la vuelta. ¿La primera entonces es por el amor? La primera es por el amor. Ya. La segunda tiene que ser por el dinero. No traiga suerte, amor, dinero y que volvamos. Volver a agradecer, que es lo principal. Este es el sector más acomodado de Florianópolis. Es Lloreré Internacional, la playa más exclusiva de la ciudad frecuentada por famosos y futbolistas. Es el Beverly Hills de Brasil. Eso sí, el precio del arriendo nos trae de vuelta a la realidad. Quedarse en estas maravillas cuesta diario un millón quinientos mil pesos. Pero como no son muchos los que pueden acceder a esto, le contamos de otras alternativas. Hay un hotel por aquí que tiene precios menos prohibitivos. Lo mejor es que está cerca de las playas y también del centro. A una cuadra de la avenida Beira Mar, la calle más típica de Florianópolis, está el Blue Tree Hotel. Aproximadamente en dólares. Tenemos una tarifa de 140 dólares para una habitación matrimonial. Hay otras opciones en cuatro categorías y habitaciones con vista al mar. Juan trabaja cerca de tres horas por las mañanas en un restaurante del centro de la ciudad. Tres horas le bastan, dice, para vivir tranquilo. En Chile estudió hotelería y turismo y antes de venir trabajaba en hoteles en Santiago. Estaba viviendo muy estresado, mucha pega también. Harto carrete, estaba saliendo también de otra relación y todo ese tipo de cosas. Entonces ya llega un minuto en que, loco, se te dio una vida, vívela. Disfrútala. Conoce el mundo, sale, conoce gente. Este es el famoso mercado de Florianópolis. Si venía al mercado tenías que venir a comer acá al Box 32. Es muy conocida la cachaza de acá. Eso va a probar, ¿no? Sí. Fuerte, ¿no? Fuerte. Primera prueba semi-superada, pero ahora lo que estábamos esperando, la famosa cochiña. Buenas tardes. ¿Puedes dar una cochiña? Aquí llegó. ¿La cerveza? La cochiña. La cochiña, extraño nombre, pero buen sabor. Es algo así como la comida rápida brasileña. Un símil de una sopa y tía para nosotros, a solo 300 pesos chilenos. Parecida a una papa rellena. Tienen su exterior pollo, queso y cibulet. Si no la come, no puede decir que pisó territorio brasileño. No hay persona en Brasil que no guste una cochiña. Todo el mundo come. Esto es recién el aperitivo. En este lugar de lo que más se jactan es de su exquisita gastronomía. Acá lo que más piden las personas son los mariscos. Y principalmente los productos de aquí, que son los camarones, las ostras. Florianópolis es llamada la capital de las ostras. Aquí se genera el 95% de la producción de todo Brasil, una de las mayores del mundo. Por eso aquí son considerablemente más baratas y se comen como las machas a la parmesana. La gastronomía típica también incluye camarones, pulpos y lenguado. Las brasileñas dictan cátedra en estilo. Si quiere ponerse a tono le damos algunas recomendaciones. En Florianópolis la temperatura todo el año bordea los 24 grados. Por lo que los vestidos son los más usados por las mujeres. Para el día... ...y para la noche. Prendas de colores fuertes y accesorios dorados. Esa es la moda. La mezcla de inmigrantes portugueses, alemanes e italianos fue la fórmula perfecta en Florianópolis. Sus hombres y mujeres son considerados los hindos del Brasil. Pero al parecer por aquí las chilenas tienen bastante éxito. La mujer chilena, para mí, es la mejor que tiene, es la mejor que tiene. Muy bela, muy bela. ¿Una mujer chilena? Es, muy, muy bela, muy bela. Es prometido, a danzar con ella. ¿Cómo? Alegre, ser alegre, carisma. Danzar con ella y tal. ¿Y usted, el carisma o qué? No, en la balada que se da danza, danza. ¿Y cómo se baila? Baila, juntinho, agarradinho, sertanejo, agarradinho. O un pagode. ¿Aquí se conquista? Aquí se conquista. Le pasamos el dato entonces. Esta es la señal de que un brasileño la está tratando de conquistar con el llamado setanejo. ¿Qué será? Lo vamos a descubrir. Oye, y hoy es martes. En Chile, en general, los martes no salimos mucho. No sé qué sea verano. ¿Acá sí? Acá se sale. Se sale igual. ¿Todo el día de fiesta? Casi todas las semanas. ¿Cuál nos cuenta que las llamadas baladas funcionan casi toda la semana? Baladas se llaman aquí a las discotecas. ¿Qué música tocan ahí? Mira, más electrónica, pero tiene algunas, va mudando, va cambiando en la semana. Hay veces, a veces tienes zamba, tienes sertanejo. Ese es típico, ¿no? Fojo, es típico. Sertanejo y fojo. El sertanejo es el estilo musical de moda en Brasil. Sería bueno aprenderse algunos pasos antes de pisar territorio brasileño. ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? Mira, con dos caipirines ya estás bailando. Como ve Floripa lo tiene prácticamente todo. Pero hay una cosa que le falta, no será sede en el Mundial de Fútbol. Aún así, eso es sostenible. Acá es un centro geográfico de sede del Mundial como Curitiba, que tiene una sede. La ciudad de Puerto Alegre, que es sur de Brasil. Por tanto, nosotros estamos en mediano. Florianópolis está solo tres horas en bus de dos ciudades sedes. Si en época del Mundial se decide venir por estos lados, entre partido y partido podrá disfrutar de todas estas maravillas. Pero en Brasil el fútbol está en todas partes. Si no hay cancha, la playa es suficiente. Aquí se inventan juegos, como el fuchi-volei. LAN está poniendo buenos directos a Florianópolis desde el 11 de enero hasta el 23 de febrero. Tú tienes hoy día una oferta interesante de paquetes y de conjuntos que te puedes encontrar por alrededor de 1.450 dólares por persona por una semana. Un lugar de bellos paisajes, gente cálida y ambiente relajado. Si viene a Florianópolis, de lo único que debe cuidarse es de no terminar enamorado de la ciudad. Mire que ya algunos vinieron por unos días y terminaron quedándose indefinidamente. Ya estamos cerrando la presente edición de Ahora Noticias. Usted puede seguir en nuestra sintonía. Ya viene Moran de Concompañía. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.